Bien amigos, buenos días. Hoy nos encontramos aquí en lo que viene siendo la esplanada de la aguadora porque tenemos una noticia que darles. Aquí el presidente municipal y su esposa van a hacer la invitación. Con mucho gusto accedemos a que usen estas cámaras, micrófonos siempre y cuando hay algo bueno que decir. Y pues cómo no, para nuestras madrecitas, todo, todavía las que tienen con vida, todo, todo, todo el apoyo. Y bueno, hablando de todo, híjole, ahora sí que te estás volando la casa, ¿eh? No sé, no he contado los regalos, pero sí son muchos, se ven muchos. Veo una recámara completa, si no me equivoco. Son tres. Tres recámaras. Ah, entonces ya me equivoqué. Sí. Una sala y eso es un calentador solar, ya vi, pochones. Cuatro pochones individuales, uno quinside. Quinside, refrigeradores, estufas, hornos de microondas. Hombre, parece, este, híjole, si fueran, si fueran a vender, si fueran a vender, pues ya sería esto una tienda, ¿eh? Literalmente, ahora sí que vaciaron y van a aventar la casa por la ventana. Pero bueno, platícame, presidente, y ahorita platicamos con la primera dama. ¿Qué onda con esto del día de mayo? Claro que sí, amigo, pues muy contento de festejar a nuestras mamás y hoy a las cuatro de la tarde esperamos a todas las mamás que se vengan a disfrutar un ratito de convivir y sobre todo de festejarlas con mucho cariño de parte de este ayuntamiento que me honro en representar y sobre todo que nos hemos coordinado todo el ayuntamiento, los funcionarios, para poder festejar a nuestras mamás, a las reinas de la casa como se merecen y poderles rifar todos estos regalos que con mucho cariño. Debo hacer mención y lo tengo que decir así, ¿de dónde salió para todo esto? Fíjate. Porque ya te veo en Cabildo que te vas a dejar un buen pleito ahí. ¿De dónde salió? No, fíjate que en Cabildo se autorizó una parte, sí, que está, en el POA está autorizado, una parte donde también pues vamos a tener carnitas, vamos a tener paletas, vamos a tener agua fresca para todas nuestras mamás y sobre todo todos estos regalos, una parte fue de ahí, pero otra parte agradecerles también a los funcionarios del ayuntamiento donde cooperaron para poder adquirir estos regalos para nuestras mamás y que se lleven un regalito a casa porque los vamos a rifar a proveedores, a todos los que han, se han sumado a esto. Nosotros anduvimos pidiendo, amigo Carlos, por todos lados. ¿Para qué? Para que nuestras mamás se llevaran un regalito. Hola, muñeca, a las cuatro. A las cuatro. ¿Eh? Le dices a mamá. ¿Sale? Es que se ven muchos regalos, presidente. Son muchos. Son muchos. ¿Tienes alguna idea de cuántos son? Son más de trescientos regalos. Más de trescientos. Ahorita y siguen llegando. ¿Contentas? Siguen llegando. Mira, ahí por ejemplo, nos acabaron de dejar, estos van llegando. Donde. Y bueno, ya vemos también, mira, por ejemplo, el JAP también se sumó. Sí. Proveedores también del ayuntamiento se están sumando ahí. Los proveedores. Eso suma, suma, suma. A todos les pedimos, a los proveedores. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo se los van a llevar? Coméntales cómo va a ser la tómbola. Se va a entregar, se va a entregar lo que es un boletito, se va a entregar un boletito a cada mamá. Igual que el año pasado fue la misma dinámica, se les da su boletito foliado. Este, y, pues bueno, la rifa. El año pasado nos inspiramos hasta el final y sí fue un poquito más tardado. Nos tardamos, nos fuimos de aquí muy tardecito ya. Entonces, desde que empiecen a entregar aproximadamente a las cinco, empieza el primer bloque. A las cuatro empieza la música para que... Así es. Y así siguen varios bloques en diferentes horarios. Hasta las ocho de la noche. Hasta las ocho y media es el penúltimo y ya terminamos y finalizamos con el último bloque al terminar el show que es a las nueve, pasadito de las nueve. A la hora de que se sienten en sus lugares, va a haber personas que van a estarles entregando su boletito a las mamás, especificar que, y me ayuden, y que nos ayuden para que nada más las mamás no se me vayan a quedar sin boleto. Porque luego toca que sí, queda que alguna que otra dice, híjole, a mí no me faltó boleto que sí nos pasó el año pasado. Híjole, eran muchos regalos, pero la realidad es que eran muchos regalos también, muy pequeñitos. Eran pocos los grandes. Por eso es que ahora ven muchos regalos grandes, otros pues intermedios, medianos y otros pues más pequeñitos, pero para que todas pudieran alcanzar lo más que se pudiera. Entonces, sí es este. Y agradecer a la suma de voluntades y de equipo porque es parte de lo que ha hecho esta administración. El trabajo en conjunto y como te repito, Carlos, hemos hecho, por ahí critican que soy pediche. Vamos a seguir pidiendo, tanto en el gobierno del estado, como aquí con los proveedores, con el equipo de trabajo, donde los únicos beneficiados sean nuestra gente, sea Jiquilpan, y que tengamos también grandes eventos. Y si es a base de pedir, vamos a seguir pidiendo. ¿Están invitados todos los regidores? Todos, todos están invitados. Los que dicen que votan y no votan. Los que votan y no votan y no es pelota, dijo el anuncio. Aquí la invitación se hace abierta. Claro. De hecho, tuvimos una experiencia el Día del Niño donde la verdad nos acompañaron de diferentes, no nada más propiamente del municipio de Jiquilpan, de otros lugares. Y bueno, pues yo creo que también se sienten con la confianza de llegar aquí y llegar aquí con nosotros. Entonces, pues yo creo que la invitación es abierta y ahora sí que la voluntad, la suma de voluntades, la creatividad de poder hacer o de estar o de apoyar, cada quien, pues nadie, no puedes obligar a nadie, es voluntario. Y por eso es que al equipo que está trabajando en el ayuntamiento con el Día, yo de verdad le reconozco a los asesores, directores, jefaturas, coordinaciones, que ellos aportaron y con eso pudieron comprar regalos grandes y que se van a dar para las mamás. A los proveedores, muchísimas gracias, todos los proveedores que tiene el ayuntamiento también se sumaron, mandaron sus regalos. Y, importante decirlo, también estamos promoviendo lo que es el consumo local. Y de esa forma también fuimos a pedir el apoyo, también el apoyo de negocios, boutiques, cafés, si querían donar algo y también a la hora de que se entregue ese regalo, se va a mencionar quién lo está donando y pues bueno, invitarlos a que puedan ir a esos lugares a consumir y que lleven para el Día de las Madres, ya se las lleven a comer, al café, que vayan por una blusa, a una boutique, por el linchis. Eso también va a haber ese tipo de regalos. También vamos a tener ese tipo de regalos. Comidas. Muchísimas gracias. Resistencias de viajes. Y todavía se puede sumar. Se puede sumar. Van llegando y vamos haciendo lista a todos los que están donando el regalo, que son de comercios locales. Igual también. Van llegando. Miren, ahí está. Dos licuadoras nuevas. Se suman. Cuatro velocidades. Así es, así que, pues miren, van llegando, aquí queda abierto para que siga abierto aquí para que podamos recibir y dan su nombre, qué negocio, decimos de quién lo está dando y pues también hagamos publicidad a cada uno de ellos. Claro. Muy bien. Alcalde, en este tema que nos aborda aquí en la plaza y que recién acabas de tener una junta de cabildo, ¿cómo está el tema de este recurso que llegó para Jiquilpatia? Bueno, es un recurso que hemos gestionado a través de la Secretaría de Turismo desde hace, desde el inicio de la administración, donde, pues ese recurso tenemos que es para un proyecto de luminarias aquí a un costado de la Casa de la Cultura. Así es, va a ser, va a ser embellecimiento totalmente para que puedan subir a redes sociales, que se enchule esa parte donde, pues Jiquilpan ocupa muchas partes y ocupa en las orillas, pero este recurso llega exclusivamente para esto, así como hemos gestionado para otras cosas y agradecerle al gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, porque nos ha apoyado mucho y sobre todo también en turismo tenemos que embellecer los espacios poco a poco y sobre todo, que esto es un recurso donde está llegado, está, está, pero no está exclusivamente, ah sí, ya está, se tiene que invertir, no, se tiene que presentar el proyecto para que esté autorizado para que ese recurso se pueda invertir. Muy bien, muy bien, pues bueno, parte de lo que presentó el frente, alcanzamos a ver, pues se ve bonito, se ve muy instañameable, muchas cosas, y desde luego, pues bueno, que este tema nuevamente con el tema de que se ratificó Jiquilpan como pueblo mágico, pues siempre es esa crítica, ¿no? ¿Por qué el centro, el centro? Porque el centro es donde visitamos todos y de ahí se tiene que desarrollar a toda la periferia. Así es, la derrama económica, pues es en el centro y donde antes llegaba un presupuesto exclusivamente para enchular el centro, donde ahora no llega, pero estamos gestionando a través del Estado, a través de la Federación, pues lo que podamos gestionar para nuestro hermoso pueblo y también las orillas, las comunidades, vamos poco a poco avanzando en cada una de ellas. Les digo, yo quisiera tener varita mágica, pero no podemos, pero sí trabajando y en conjunto hemos hecho grandes cosas, Carlos, donde lo vamos a seguir haciendo y todo por amor a nuestro pueblo. Debo de preguntar también otro tema, que ojalá se lo puedas poner en la mesa al señor gobernador, lo que vienen siendo los accesos del Estado, Jalisco, Michoacán, que nos está afectando mucho la carretera a la tinaja, que ya no hay para ir a Jitupán, prácticamente es pura brecha. Así es, ya hay un oficio que me hicieron llegar, ya hay un oficio que le hicieron llegar tanto al secretario de gobierno como al señor gobernador y bueno, estamos también ahí, ya le comentamos dos, tres ocasiones, esperemos respuesta a ello y que también se pongan de acuerdo, pues ambas autoridades de Jalisco y Michoacán, para poder tener los accesos también, pues en las mejores condiciones, porque es la gente también que llega a Jitupán, llega y consume, llega y disfruta, y nosotros para allá también. Pues presidente, agradecido por el espacio que nos has brindado, desde luego vemos, son muchos regalos, ojalá que las mamás puedan llegar, pues ya que empiecen propiamente en un ratito más, después de la comida que se vengan, ya las vi con esa tele de 50 pulgadas o con una buena estufa, y bueno, accesorios, porque hay hornos eléctricos, ventiladores, más televisiones, chicas, estufas, lavadoras, batidoras, sanduicheras, ventiladores, hornos, tostadores, de todo, de todo, bocinas, ahí están, no, ya están ahí, sala, calentadores dólares, este, carritos de mandado, de todo, licuadoras, jugueras, de todo, un poquito para nuestras mamás, con mucho cariño, el refri, mira, dos refris, tres estufas, una lavadora, muchos colchones también, así es, y la sala, y la recámara completa para que se vengan aquí hoy a las 4, y ya llegó el señor cura, que también. Y disfrutar un taquito, señor cura, ¿cómo está? Así es, aquí nos visita también el señor cura, y que nos acompañe, un ratito aquí a festejar a las mamás. Claro, como no, ahí estamos. Muy bien, pues bueno, presente. Gracias, amigo Carlos, invitar a todas las reinas de la casa, vénganse ya en un ratito, aquí las vamos a festejar como se merecen, con mucho cariño. Dale, vámonos. Nos vemos. Señor cura, hasta luego, y que tengan una muy buena tarde, y que Dios los bendiga a todos ustedes las mamás. Eso.